Música Vive expresa abordando ilusiones Prisionera tras fuertes barrotes Te forman los brazos de ese hombre tan cruel Soportando su vida y sus ansias Y esperando, tan solo esperando El cielo piadoso, dame tu dolor Yo quisiera sentirte dichosa Yo quisiera sentirte tan libre Como una gaviota que vuela en el mar Y tenerte por siempre a mi lado Que estuvieras por mi suspirando Y que no tuvieras ni miedo de amar Música Esa cárcel que te tiene presa Que te ha vuelto tan triste y cobarde Tendrá que caerse o la tumbo yo Música Aprovechate ahora inocente Música Ya no sufras con ese recuerdo Procura escaparte y volver a vivir Música Música Yo quisiera sentirte dichosa Música Yo quisiera sentirte tan libre Como una gaviota que vuela en el mar Música Y tenerte por siempre a mi lado Música Que estuvieras por mi suspirando Y que no tuvieras ni miedo de amar Música 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 Música